Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Antes de comenzar con la explicación del vídeo, quería pediros que me digáis cuál es vuestra música favorita. Dejármela en un comentario. El motivo es porque incluiré esa música en futuros vídeos, siempre y cuando los copyrights me permitan publicarla. Por lo tanto, animaros y dejad los comentarios. Explicación del vídeo. Si os digo el nombre de Alexander Wolstein, ¿sabéis a quién me refiero? Estoy seguro de que no. Esta persona es el profesor de la Universidad de Pensilvania que descubrió los primeros planetas fuera de nuestro sistema solar hace 30 años. Cuando él creía que comienza una nueva era de descubrimientos que iría más allá de añadir nuevos planetas a la lista. Pues bien, tras unos 30 años de investigaciones, se ha confirmado durante esta semana la existencia de más de 5.000 exoplanetas. Una nueva serie de descubrimientos permitió añadir al archivo de la Agencia Espacial la NASA, la cual registra los descubrimientos de exoplanetas 65 nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar lo que eleva el número de exoplanetas confirmados a más de 5.000. Según el científico que os he mencionado anteriormente, a día de hoy ya existen tecnologías para detectar y estudiar los exoplanetas como por ejemplo el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito el cual por sus siglas es más conocido como TESS o también el observatorio espacial Kepler. Sin embargo, las tecnologías avanzadas como el telescopio espacial Nancy Grace Roman y la misión Ariel de la Agencia Espacial Europea podrán determinar qué gases están presentes en las atmósferas de los exoplanetas y esto permitirá detectar signos de condiciones habitables. El profesor Wolfgang cree que es sólo cuestión de tiempo que se detecte vida fuera de nuestro sistema solar ya que existe un vínculo entre la composición química de la vida en la Tierra y la de todo el universo. Su opinión es que es inevitable que encontremos algún tipo de vida en algún lugar y que probablemente sea un tipo de vida primitivo. Quiero darte como siempre las gracias por tu visita y recordarte que si me dejas tu like y te suscribes al canal colaboras a su crecimiento. Y recuerda si quieres que ponga tu música favorita en los vídeos deja en un comentario qué grupos o grupo te gustan y yo miraré si puedo publicar un vídeo con esa música. Gracias de corazón por tu colaboración. Gracias. Gracias. Hola chicos y chicas Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología En este canal publico diariamente dos vídeos uno donde explico una noticia astronómica y otro como este donde se explico definiciones y términos que se usan en astronomía. ¿Qué es un año luz? Se trata de la distancia que recorre la luz moviéndose a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo en un año Un año luz equivale a unos 10 billones con B de kilómetros aproximadamente. ¡Gracias por tu visita! ¡Gracias por tu visita! ¿Qué es el modelo de Faro? Esto hace referencia a la principal explicación de los púlsares. Una pequeña región de la estrella de neutrones cerca de uno de los polos magnéticos emite un flujo constante de radiación que pasa por la Tierra cada vez que la estrella gira. Por lo tanto el periodo de los pulsos es sólo el periodo de rotación de la estrella. Quiero darte las gracias por tu visita y pedirte que me dejes tu like y te suscribas al canal. ¡Gracias de cuento!